¿Qué es la señora alcaldesa? La señora alcaldesa decía que estaba muy orgullosa de lo que había hecho la anterior delegada de Cultura. Yo quiero pensar que estará orgullosa de los 22 meses a la deriva que lleva Madrid Destino, o de los 22 meses perdidos para profundizar, por ejemplo, en el programa de Madrid Activa, o los 22 meses de estancamiento de las compañías residentes. De eso se debe sentir muy orgullosa. De los dos años de falta de gestión. Y digo de buena gestión, de coherencia, de líneas culturales planificadas, con un objetivo claro y concreto. Y para muestra, un botón. Ayer mismo se celebraba el Día Internacional del Teatro. ¿Saben lo que el Ayuntamiento ha hecho para conmemorar este día? Pues adherir la programación ya planificada a la Noche de los Teatros organizada por la Comunidad de Madrid. Esa es la importancia que da este ayuntamiento al teatro. Nada más ni nada menos. Y si ustedes cogen lo programado desde hace meses y lo incluyen, todo esto. Nada extra, nada creativo, nada de particular, nada especial para conmemorar este día. Si hubieran ido a la Sala Max Out a ver una obra, no hubieran podido entrar porque estaba cerrada. El Teatro Español estaba cerrado. La Sala Guirao de Fernán Gómez estaba cerrada. El Circo Price estaba cerrada. Sí, en el Día Internacional del Teatro. Pero bueno, empecemos por el principio. Sin público no hay teatro. ¿Y qué es lo que hace este Gobierno para acercar el teatro al público? Bueno, pues interpreta con gran habilidad su discurso descentralizador. Acercar la cultura a los distritos, más cultura de barrio y un largo etcétera. Y en este punto estoy segura que la señora portavoz me hará mención al recién estrenado programa Mirador. Un programa cultural para un distrito en dos años. Un programa cultural para un distrito en dos años de los 21 que hay. Un programa que da a la señora Romy Arce un millón de euros para gestionar en cultura. Mi edito me da. Teniendo en cuenta que la programación más llamativa de estos dos últimos años en la Casa del Relo de Garganzuela ha sido el Plan B. En fin, miren, los centros culturales son fundamentales y creo que aquí estamos todos de acuerdo. Los principales artífices de la programación que se realiza en los distritos son, por tanto, los artífices de la cultura más accesible al distrito y de la cultura más participativa. Pues bien, algunos de ellos no reúnen ni las condiciones ni técnicas ni de infraestructuras suficientes para desarrollar una programación adecuada. ¿Y saben qué? Que es que desde 1998 no se invertía tan poco en centros culturales. Además, la programación es escasa y de una calidad que deja mucho que desear. ¿Cómo se podría paliar esto? Con un programa de compañías serio. Por cierto, programa que acordamos hace 11 meses empezar en este pleno. Que ustedes votaron a favor y que seguimos esperando porque lo deben de tener en un cajón de una mesa. Miren, el teatro no lo construyen ni ladrillos ni presupuestos que no son factibles de cumplir. El teatro se impulsa con voluntad, con coherencia y con líneas estratégicas. Y es que tenemos, por ejemplo, un Teatro Madrid que en este 2017 vuelve a tener presupuestado su reforma. Y digo vuelve porque en el 2016 ustedes fueron incapaces de gestionar un soleuro dedicado a la rehabilitación del Teatro Madrid. Un soleuro, incapaces. Y además nos dicen que su intención es destinar las actividades del distrito a través de la gestión de una asociación. Asumimos, por tanto, que no hay interés propiamente del equipo de gobierno en recuperar el Teatro Madrid como espacio escénico que fue. Y a esto me refería cuando decía que el teatro no se construye a base de ladrillos. Van a reformar un espacio muy deseado para el sector, pero ni siquiera saben para qué. Bueno, sí, sí que lo saben, para dársela a los suyos. Y una vez más, las artes escénicas salen perdiendo en favor de la ideologización de los centros culturales y de los teatros. Y también tenemos el Teatro David Belarde. Aquí igualmente las obras no están finalizadas. Y sabemos que sí han cedido a través de un convenio de cesión las zonas destinadas a oficinas al señor Murgui. Para que las pueda ceder a su vez a diferentes asociaciones para que lleven a cabo sus actividades. Pero lo que no sabemos es cuándo van a finalizar las obras para que este espacio pueda llevar a cabo completamente su actividad. Y me gustaría que me la aclarase. Y también es que el problema es que creemos que no sabemos nada porque ustedes tampoco lo tienen claro. Y ese es el problema, que ustedes tampoco lo tienen claro. Y muy olvidado tiene también este ayuntamiento el Teatro de la Casa de Campo, que dudo mucho que muchos de ustedes sepan dónde está. Una situación de abandono similar o peor que el del Teatro Madrid. Y sin dotación presupuestaria para este año. Pero, en fin, no tenemos que olvidar que ahí está y debemos de dar la mejor utilización posible. ¿Y qué podemos decir de las direcciones artísticas de nuestros centros? Bueno, pues lo que todos ya sabemos. Y lo que en cada momento la prensa se encarga de irnos informando. Por un lado está el cese fulminante Juan Carlos Pérez de la Fuente, cuyo puesto no deben olvidar que fue mediante un concurso, precisamente el mismo proceso que ustedes defienden para defender la candidatura del señor Feijóo y de la señora Carmen Portachelli. Que ese concurso, por cierto, todavía estaba vigente. Y, por otro lado, tenemos la polémica en la contratación de la dirección colegiada de las naves del español, el conflicto de cambio de ida y vuelta de la denominación de las naves del Fernando Arrabal y Max Au, y el adecuado cambio de la línea de programación de las naves, relegando el teatro texto a una línea mucho más experimental de investigación y creación que ha sido duramente criticada por todo el sector. Pero la cosa no acaba ahí. A día de hoy, aunque parezca increíble, no hay dirección artística para el Fernando Fernández y no hay dirección artística para el PRISE. En el Fernando Fernández, según lo que nos han informado, se va a convocar un concurso en próximas fechas para que comience la nueva programación en el mes de septiembre. Al parecer, en las bases se da prioridad a la música. ¿Y de qué modo va a quedar entonces el teatro, si se da prioridad también el Fernando Fernández a la música? Sean claros en sus bases, sean claros en sus líneas de programación y, sobre todo, lo más importante, cumplan con las bases y con las líneas de programación establecidas. Que no nos pase como en el Matadero, que establecía una programación equilibrada y es que equilibrada para ustedes debe ser que un 80% de esa programación sea extranjera y todo solo un 20% sea nacional. Y no digo ya madrileña. Y el caso del circo PRISE es aún peor, porque, según se nos informó en la pasada comisión, las bases del concurso serán en otoño. Con lo cual, hasta 2018 no habrá una dirección artística y no empezará a programar el teatro PRISE. En definitiva, llevan ustedes dos años como equipo de gobierno, pero es que estar al frente de una gestión significa, atención, gobernar. Y, claramente, siento decirlo, pero en cultura esto no ha sido así. Ustedes no tenían, y no sé si a día de hoy la tienen, un proyecto definido en cultura. Si ustedes hubieran tenido las ideas claras de cómo deben ser las artes escénicas en nuestra ciudad, de cómo deben ser nuestros espacios, no hubieran tardado dos años en nombrar las direcciones artísticas, sino que se hubieran tomado el plazo racionable de seis meses. Y es que, realmente, hasta el 2018 no van a tener ustedes todos los centros definidos con sus direcciones artísticas. Y aquí estoy de acuerdo con la alcaldesa, señora Tarmena. Efectivamente, hay que dar identidad a los centros y hay que consolidar los espacios escénicos municipales. Ahora bien, esto no se trata de quitar para dar. Y se lo explico. Las naves del Matadero contaban con un público de 150.000 espectadores. Yo creo que es sinónimo de calidad. Para las compañías, estar programadas en el Matadero suponía tener visibilidad para el resto de espacios y programadores de España. Matadero se convirtió en diez años en un espacio de referencia nacional e internacional. Ustedes, con su cambio de rumbo, están destruyéndolo hasta ahora conseguido y no era fácil de conseguir. Se tardó mucho en llevar allí al público. Se tardó mucho en consolidar ese espacio. Y ustedes, para crear, lo que están haciendo es destruir un espacio consolidado. Como ya dijimos en la Comisión de Cultura, entendemos y compartimos la necesidad de dar cabida a otras vanguardias escénicas, mucho más experimentales. Pero, por favor, no a costa de la identificación y consolidación de los espacios. Como decía, para crear no hay que destruir. Son antónimos y nunca sinónimos. ¿Y qué ha pasado con el apoyo a las pequeñas salas y a la creación, a la movilidad y a los festivales y a los eventos culturales donde tiene que haber la actividad escénica? Pues nada, eso es lo que ha pasado. Ustedes no han sabido ni siquiera convocar las elecciones, las subvenciones para las salas y para el teatro del 2017. En definitiva, tienen ustedes demasiados frentes abiertos y muy poco tiempo para poner el teatro en el lugar en el que se merece.